Bueno, al final es muy complicado el fútbol, si todos supiésemos el porqué de todas las cosas, pues no tendría gracia, al final nosotros hemos salido la segunda y la primera parte con el mismo planteamiento, pero bueno, hay un equipo enfrente que hace las cosas más difíciles y en la primera parte, como tú dices, nos hemos echado para atrás y nos han puesto las cosas muy complicadas, han tenido muchas ocasiones y bueno, en la segunda parte, como tú dices, se ha visto otro equipo que ha aguantado los tirones del Barça y que ha conseguido lo que no había conseguido en la primera parte, que es salir con esas contras y tener esas ocasiones.